Un plan de rescate urgente para la hostelería. Con los bares cerrados no quedan más opciones, ayudas o ruina. Cada día es peor la situación, cada día es peor la situación. Hay muchas bares que después de este cierre nuevamente a partir de hoy no van a volver a abrir y pues queda escanado una pena. Con la situación que estamos no entra mucha gente, ni hay pedidos ni nada y hay que pagar muchas cosas y la verdad es un poquito difícil. La situación económica es insostenible para muchos de estos establecimientos. Las autoridades sanitarias han ido decretando un cierre tras otro. Este es el tercero. El gobierno está volviendo a cometer el error de culpar a la hostelería por los altos casos que está sufriendo en la región de Murcia actualmente. Que nos dejen abrir igual que los demás sitios, aunque sea foro limitado, pero que se pueda abrir para poder sostenerse. El enfado es generalizado en todo el sector. La patronal ha previsto una concentración mañana a las puertas de la sede del gobierno regional y en Lorca también se van a manifestar el próximo sábado. Solicitaremos y pediremos el apoyo de los trabajadores, hosteleros, proveedores, ciudadanía y clientes para este sábado a las 11 de la mañana en el huerto de La Rueda un comunicado manifiesto de hostelor por estas medidas injustas y haremos una manifestación por la avenida Juan Carlos de penitencia por el calvario que sufre la hostelería loquina. Gracias por ver el video.